Miren, y después nos podemos echar algo ya hasta aquí en la tarde, porque estamos ya en el domingo. Ajá, entonces puedo restar allá a quién come más tacos. ¿Quién come el burro? No, no me entran mucho ya. Bueno, con eso que les dije, ustedes solo pongan día entre semana, ¿verdad? Ya sé que ustedes quieren ir un viernes, un jueves, ustedes digan. Ya, mañana, mañana. Pero, en pesar, pongamos una fecha, porque a mí me solicitan eso, digamos, tal vez todo febrero, por ejemplo. Cualquier fecha de febrero, ustedes me dicen. Pero, ahí hay que llamar hostal, o sea, el hostal. ¿Qué hostal? Es como... ¿Restaurante? ¿Cómo no vas a saber qué hostal no? ¿Hosta hotel? No, hostal. No es hostal, no hostal. Es hostal. Un mini hotel, papá. Hostal. Es como el día, es un febrero, hasta conmigo. No, es que hostal es ahí para quedarse, para pasar la noche. Ay, que hay que llamar para el cama, ¿viste? Ah, para llegar el día y relajarse ahí. No, pero podemos improvisar, pero bueno. Sí. Y disfrutar del clima. Está buena, ya de rato se cae ahí, pero lo que queremos es ahorita. Ay, se acabó, el encanto. Ay, regresó la Deysi de siempre. Ay, mire, la Deysi. Ah, bastante, demasiado. Es, bicho, llegaste a las 5, bro. Ay, mire, mire. Juega. Ahí está el coyote, ya. Ah, todavía no quiere vivir en la realidad. No, nadie, no. Vaya, ¿está todas? Sí. Vaya, entonces. Me equivoqué, dijo. Killy, ¿ya está apagado todo? ¿Qué está apagado todo? Vaya, montemos a la Killy. ¿Qué está apagado todo? Sí, ya. Lo que ya tengo manchón en el camión. Vaya. Entonces, hagamos aquí, por favor. Y dejemos espacio ahí para que vean también ellos. No, ahí también, ahí también, ahí también. Ahí también, no se muevan, no se muevan. Ustedes, muevanse para este lado para que ellos también puedan ver. Ustedes, por allá, y allá los escritores. Ustedes, por allá. Ustedes, por allá. Ustedes, por allá. Yo estaba aquí ahora me dame la orden. La realidad, el encanto se acabó. Triste, en realidad, pero ni modo de decir la vida. Vaya. Entonces, como les decía, las sorpresas todavía no terminan. Y esta sorpresa para Kimi, Kimi, ahí está el carro de la mudanza. Las sorpresas apenas, bueno, comienzan pues, porque estas sorpresas, buh. Y no, ya, por eso les dije yo pues. Esta sorpresa, como dijo la Bessie, un mega boom. Es un boom, sí. Así es que. Vaya. Entonces, esta sorpresa es un mega boom. Boom, boom. Es un mega boom, boom. Entonces, esto que viene acá adentro. Es nada más y nada menos que para una reina. Sí, para una reina del 4K. Se ha ganado el cariño. Y él participó y él mandó el regalo. Se ha ganado el cariño de una persona muy especial. Y dijo, no importa si se gana un título de reina o no, en el 4K para mí ya es una reina. Ya es una princesa. Es una mami. Exigimos un princesa. Sí, a marica, hombre. Gracias. 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 Gracias, Kili. No te vas a ver. Saludos, Kili. Vaya. Vaya. Entonces. Esto que viene acá adentro. Es para una princesa, para una reina, para alguien especial del 4K. Así es que le vamos a pedir a la virreina que pase, por favor, adelante. ¡Cama! ¡Cama! Sí, pase. ¡Pase, mira! Ahí. Con miedo. Sí. Con miedo. Necesito que usted me preste una banda de esas porque tiene muchas. Ahora se le entrego al gordomelo. ¡Ay, gracias! ¡No, gordomelo! No, esa no, esa no me ubicaron nada, gordomelo. Usted lo que va a hacer con esa banda, gordomelo, no la vaya a ensuciar, por favor, gordomelo, que es delicada. Usted se la va a poner en los ojos a la reina. ¿Sí? A la reina. A la reina. ¿Cuál es la sorpresa? Pues, acuérdense que esto es para la reina, que no tiene que ser la reina, reina. Es para la persona. Aunque no sea reina. Aunque no sea una reina. ¿A esta persona? ¿Me han entendido todavía? A usted le llamamos para que le prestara eso. Muchas gracias. Y a usted le llamamos nadie porque usted metida es. Dijimos al gordomelo, póngasela a la reina, a la reina de la sorpresa. ¡Póngasela, gordomelo! No la vaya a manchar con el maquillaje, por favor, gordomelo. No la vaya a manchar con el maquillaje, por favor, gordomelo. Por el lado de atrás vayas el gordomelo y solo la pesca y solo la bicha que es. No la va a manchar con el maquillaje, lo que es. ¡Ay va a morir nervioso! ¡Lotería, lotería, lotería, lotería! ¡Lotería, lotería! Todos por favor, solo en silencio. Escuchen ustedes, metidos ustedes y metidos ustedes también. No vayan a decir nada. No vayan a decir nada, solo pueden hacer... Algo así, pero no vayan a decir nada. No vayan a dar pistas. No me vayan a dar otro beso. Ah, marica, sapo. Vayan a no. Ah, no, no se puede decir buena. Mire cómo le gusta el chicle, ve. Pasen, a ver, pasen. Vénganse, a ver. Julio, tenedlo ahí, por favor, que se va a comer, porque sabe cómo viene eso. Y le tapa la nariz también porque respira. Ajá, es cierto, siento. Y se siente. ¿No se tiene el olor? Y se siente. La boca y la nariz también. ¡Huela! 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 Si, que quiere ver su reina. ¡Ay, yo quiero ser reina! Yo tengo más normal. Que regalamos motos. Tócale por eso. ¡Já! 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 una vaca me sentí me sentí como la vez y entendió primero antes que todos con cuidado por favor con cuidado vayan a ese ropero con cuidado para la reina y y y de mamá venga venga está bonito y que la vez y lo que andan infectando la gente archivo que está bonita la marca de carro y que en esa cama con cama y usted vaya entonces este bonito regalo es para la reina ah la reina de mi corazón beso 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 y que de verdad crees que te voy a dar un beso beso no pensé que te voy a dar beso de verdad así como el de la vez pasada hasta aquí me dio con la lengua de saco chino beso